Ya está listo, cerramos. Vamos a dejarlos con la ronda de Esperanza de Dios. Buenos días hermanos, yo les digo a todos. La ronda de Esperanza de Dios tiene preparado un programa para las mamás. Espero ser de su lado y les guste. El primer tema se llama La Más Grande Mujer. La Más Grande Mujer 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 Si en mi oración tú serás, si no es tú, si en mi oración tú serás, a más allá que no creeré, porque Dios te viene de paz. Si en mi oración tú serás, 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 Y llorando por mí, dime tú, dime tú si no vienes a mandarte conmigo. Y llorando por mí, dime tú, dime tú si no vienes a mandarte conmigo. Y llorando por mí, dime tú si no vienes a mandarte conmigo. Y llorando por mí, dime tú. Y llorando por mí, dime tú.